España atraviesa por diversos momentos delicados principalmente ocasionados por la pandemia, pero un hecho que está en la palestra de noticias es la aprobación de la ley CELA, por lo que Bertín Osborne y, ahora, su esposa se han pronunciado. En principio, el presentador de televisión grabó un video para Libertad Digital, durante una entrevista, criticando esta nueva aprobación de la ley CELA. Con esto, él ha alcanzado un poco de protagonismo en distintos medios de comunicación por lo controversial de la situación. Pero lo cierto es que su pareja, Fabiola Martínez, ha sumado su conmovedora opinión. Cabe recordar que este nuevo mandato implica muchos cambios en el sistema educativo, entre los que resalta la educación especial, afectando a las personas que asisten. La madre del chico ha expresado su gran indignación, como ya lo hizo el conductor, y en la hora de la una no dudó en participar para explicar cuánto perjudica este mandato a su heredero. Fabiola Martínez hizo referencia a lo que habría dicho Bertín Osborne, y ha señalado que, más allá de que se trasladen a estas personas de un lugar a otro, lo que realmente cuestiona es en qué condición. ¡Gracias por ver el video!